Llegó el día. Te invito a conocer el piso 6 de Artear, el centro de contenidos multiplataforma más importante de Latinoamérica. No se puede querer, transmitimos con tecnología top para que nos puedas ver por tele, por redes sociales, aplicaciones, online, todo desde un mismo lugar. Con más de 2.600 metros cuadrados de puro talento. Este es el lugar en el que trabajan los profesionales más grosos. Todos laburando a full para darte lo mejor minuto a minuto. TN, Fashion TV, Quiero Música, Ciudad Magazine, Cuchinare, El 12, Canal A y El 13. Cuatro sets para transmitir en vivo todo lo que producimos acá. Así lo es al toque. Subimos contenidos de cultura, noticias, entretenimientos, deportes, espectáculos y mucha, pero mucha actualidad. Si antes te preguntabas cómo conseguíamos tanta info para investigar, imagínate ahora. Trabajando así, todos juntos, podemos darte muchísima información y un análisis más profundo de las noticias. Bienvenidos al piso 6 de Artear. Desde acá subimos el mejor contenido. ¿Te subís? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!